Y confianza. Ahí está. ¿Cómo se llama? Me ha dicho antes. Ángela, ¿verdad? Ángela. Yo soy Ismael Ángela. Encantada. Encantado. ¿Qué ha comprado? Viene de comprar, ¿no? Sí, nada. Pues huevos, setas. Vale. ¿Qué va a hacer? ¿Un revuelto? Más o menos. ¿Un revueltillo? Sí. ¿A usted le gusta tener gente en casa, por ejemplo? A mí me encanta. ¿Organizar? Mucho. Siempre se celebra todo en mi casa. Con amigos, con familia, todo. Aquí sí somos muy acogedores. Somos de abrir las puertas, ¿no? Claro, ya te digo yo que sí. Yo me gusta, pues mira, el otro día estuvimos cenando y cenamos. No es muchas veces lo que se cena, sino que se está juntos. Cenamos unas pechuguitas de pollo, por ejemplo, a la plancha con una ensalada y ya está. Charlamos porque hace mucho tiempo que no nos vemos y hablamos mucho. ¿De la crisis del Barça, por ejemplo? No me interesa el Barça. Que yo estoy pasándolo mal, Ángela. Bueno, pues lo siento por ti porque mi Madrid es madridista y no soy mucho de fútbol. En esa casa se celebran cosas, ¿no? Venga. ¿Usted me invitaría ahora a su casa a tomar un café? Ahora mismo, subir. Si no has desayunado. Estamos haciendo un test de hospitalidad y era porque yo, Ángela, he notado que había feeling entre nosotros dos, ¿eh? Pues vale. Si tú quieres, bueno, si queréis, os venís. Seríamos cuatro en casa, ¿eh? En un momento determinado. Pero para un café no pasa nada. Para un café se hace, ¿no? Vale, vale. Pues Ángela, muchísimas gracias. Bueno, chocamos. Estamos haciendo como los saludos de la NBA, ¿eh? Pues ahora sí, genial. Venga, nos vamos juntos. Venga, vale, vámonos. Ah, todavía lo de Halloween, ¿eh? Vale, claro. Pero esto ya hay que ponerlo de Navidad. Hay que adelantarse. Eso ahora se tiene que pasar esta semana y la semana que viene empezamos con lo de Navidad. Vamos. Además, siempre es bonito tener el exceso de Halloween. Es muy buena fiesta a la hora de decorar Halloween. Estadito aquí a la cocina. Mira, mi madre, que está ahí sentada. ¿Cómo se llama? Antonia. Antonia, encantado. Soy Ismael Yo. Está aquí a gusto, ¿eh? Antonia. Muy majos son ustedes. Muy majos. Ángela. Dime. Es que yo cuando estoy en casa, me gusta estar cómodo. ¿Me puedo poner unas pantuflas o algo así, un albornoz? ¿Seguro? Sí. Pues sí. Yo me las voy a poner. Pues yo voy a una casa y yo no me pongo ni las pantuflas. Pero, Ángela, ahora nosotros ya somos prácticamente familia. Bueno. ¿Preparamos el café? Por supuesto que sí. Que lo ofrecido es de bueno. ¿Pero qué te hace el otro que vas a tener calor? No, porque el entretiempo es así. No quiero que me pille de sorpresa. Tú mismo. Antonia. Ángela, la tele tienes que poner la sexta ahora mismo. Ya está. Ah, Antonia ya la ha puesto, ¿eh? Antonia sabía de dónde veníamos y ya no se ha puesto la sexta. Es que a mi madre le gustan las películas del oeste, hombre. Esto está buenísimo. Hombre, para eso te lo he sacado. ¿Hacemos un brindis de café? Venga. De locos. ¿Qué me parecería si yo me quedo aquí a dormir, a echarme una siesta un rato? A echarme una siesta, seguro. ¿No tienes más que trabajar? Yo creo que no. Un poquito. Posiblemente sí. Las mi fiestas son cortas, diez minutos y fuera. Ah, no, no. Yo pienso monopolizar el sofá en las próximas cuatro horas. Hasta que empiece zapeando voy a estar aquí. Me tumbo un rato. Me traes una mantilla, aunque sea. Venga, toma, ponte otra. Sí, porque a mí me gusta, porque luego pa'l cuello. Yo te arropo. ¿Te parece bien? Uf, Ángela. No sé si los españoles son hospitalarios, pero usted es la medalla de oro de la hospitalidad. Me voy a echar una siesta. Descansa. Aquí se está increíble. Ya verás cuando se entere, Ángela, de que me estoy mudando y que ahora mismo no tengo piso.